El ministro Caserio ha dicho que los índices de delito están amesetados en Córdoba. Es un dato realmente para tener en cuenta si uno considera que desde el comienzo de la primavera y después ya en el mes de noviembre-diciembre, generalmente aumenta el delito por razones estacionales que tienen que ver desde lo psicológico hasta lo efectivamente económico. Porque todo el mundo busca tener platita de alguna forma para la fiesta. Porque se maneja como consumo. Así que este tema de lo que ha dicho el ministro de Gobierno es para tomarlo en cuenta. A propósito de lo que le pasó a Sosa, que a todo el mundo le puede pasar, que lo asalten. Título de la segunda nota, o el segundo tema. ¿En casa de Herrero cuchillo de palo o a Dios rogando y con el mazo dando? Esto a propósito de lo ocurrido en el ámbito del sindicato de municipales. El SUEM tiene una clínica. Los empleados de la clínica pertenecen al gremio de la sanidad. Ah, el gremio de la sanidad en Córdoba es ATSA. Y hay una federación nacional que se llama FATSA. Hubo medidas de fuerza y resulta ser que en Córdoba no le avisaron en tiempo y forma a los empleados de esa clínica y de otros sanatorios de que ya se había levantado y que había un acuerdo. Por lo tanto, hicieron un paro fuera de lo que establecía el acuerdo a nivel nacional. En todos los demás sanatorios de Córdoba se lo perdonaron porque hubo una falta de comunicación. Digamos, perdonaron entre comillas. Pero el gremio de SUEM dice, no, no, ellos faltaron ese día y le vamos a descontar el día. Puedo decir que ellos, cuando les toca a ellos, se quejan. Ahora, cuando les toca a ellos también estar del otro lado del mostrador, aplican lo mismo por lo que se quejaron en la otra oportunidad. Si usted quiere, decimos que son inclementes. Exactamente. En esta situación. Accidente en Barrio Las Palmas, Avenida Santa Ana, murió una persona de 60 años, se identificaba como Leopoldo Callizo. Hubo un triple choque, esta persona se manejaba en un forca y desafortunadamente perdió la vida. Y el último tema para preparar para hoy es que la presidenta Cristina Fernández de Quirmes se levantó y firmó el decreto. ¿De qué cosa? De convocatoria a sesiones extraordinarias de medio Congreso. Ajá. Solamente para el Senado. Solamente para el Senado. ¿Por qué el Senado? Porque tratar temas relacionados con el ascenso de embajadores, personal de las Fuerzas Armadas, personal judicial, llámese jueces, secretarios. También para otros temas como, por ejemplo, prorrogar el impuesto a los cigarrillos. Pero la ley principal, la ley madre, que es el presupuesto, no está incluida. Por lo tanto, ya se decidió a partir de esto que el gobierno va a gobernar por decreto. Por decreto. En cuanto al manejo de 51 mil millones de pesos en un año electoral. Como decía un viejo título de un diario, con todo lo que eso significa. ¿Qué significa? Exacto. ¿Qué significa? Exacto.